Bueno, a mi pensar, la mejor panelista ha sido Sabrina. A mí lo que no me gustaba mucho es de Jessica y de Vitaly, es que se dejan llevar mucho por la ola. La más preparada de todas las panelistas que han pasado para los Fokers, para mí, es Jessica Pereira. Vitaly Sánchez, la más popular, y como tú mencionaste ahorita, el balance de Sabrina era muy espectacular. Le daba a los Fokers un público donde a los Fokers no tenía esa entrada. El denominado popi. El denominado, que el mismo Santiago no la puede controlar. Nadie la puede controlar. Y ella se va en contra de todo el mundo. Vitaly es más dada a eso, de explotar, que las demás. Yo creo que... Vitaly piensa en ella. Ella piensa en ella. En ella. Le van a llenar el programa a uno de comentarios y amenazas. No jodas con ese maldito team. Team Vitaly, los amamos a todos. Son bienvenidos a esta plataforma. Aquí no solamente queremos a Vitaly, aquí la veneramos. Bienvenidos a 42 North. Un tigre que está casi borracho ya. Mira, 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 mira cómo te decía. Salud. Fue a bebé que vino para acá. Señores, gracias por la sintonía. Recuerda suscribirse, darle like a este video y comentar utilizando el hashtag 42 North. A partir de enero se va a empezar a cobrar las suscripciones en YouTube. Aproveche ahora que es gratis. Suscríbase al canal. Te va a llegar una notificación exclusiva a ti. Utilízala. Comenta utilizando el hashtag 42 North para que te gane tu moña de dinero. Se ha dado una situación muy interesante en la República Dominicana. Con el asunto de Vitaly y el team Vitaly. Se puso muy popular. Vitaly se ha ganado el cariño orgánico de una gran mayoría del pueblo dominicano. Tanto hombres como mujeres, porque la chamaquita es bastante natural. Lo que me lleva a mí a hacerme y a hacerle a ustedes y al público que nos está viendo, comenta ahí abajo. ¿Quién ha sido el talento o la panelista de Alofoque? La mejor panelista de Alofoque Radio Show. ¿Quién ha sido? Bueno, a mi pensar, la mejor panelista ha sido Sabrina. ¿Por qué? Porque Sabrina tiene algo que ella balanceaba todo el que estaba ahí. ¿Cómo te digo? Vitaly es excelente. A eso no le voy a quitar que ella tiene la chispa, que a la gente le gusta. Ella enciende. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ella es parte del escándalo, de la bulla, de que ella es muy histriónica. Ella no sabe modular. Entonces, ¿qué pasa? Ella se vive la movie. Ella se vive la movie. Entonces, el asunto es que yo veía que en Sabrina, Sabrina sabe manejar... Como un balance, ¿qué dices? Ok. Sabe manejar los temas y le da por ahí donde tiene que darle. Ok. ¿Y para ti, Manuel? Yo comparto la opinión del compañero acá, porque a mí lo que no me gustaba mucho es de Jessica y de Vitaly, es que se dejan llevar mucho por la ola. Ellas son... Sabemos que... ¿Tienen que creérsela? No, no. ¿O la están viviendo ahora mismo? Tienen que creérsela, pero lo que yo digo, sabemos que hoy en día todo es por los views. Y Sabrina es una persona, como ya él decía, de balance. Pero no solamente de balance, si había un tema que a ella no le gustaba, ella ponía la carta como el asunto. Puede ser que Jessica y Vitaly, hay algo que no le guste, pero como aquí hay tres o cuatro de acuerdo, ella se va ahí en la ola. No va a querer llevarle la contraria, porque eso es lo que está sonando ahora, pero Sabrina no cogía eso, Sabrina. ¿Y para ti? Bueno, para mí, Vitaly. Paso y me explico. Vitaly... Dale, mariachi. Vitaly ha logrado muchas cosas. Sabemos que ella no tiene mucho tiempo en los medios de la comunicación. O sea, en los medios de la comunicación tiene mucho tiempo guayando la yuca, pero en Alofoque ella tiene un tiempecito. Ella ha logrado viajar, ha logrado estar en los mejores eventos de Alofoque, también en las entrevistas. A Sabrina yo nunca la vi en una de las entrevistas de Alofoque. Tal vez fue un tema de elección. En los eventos, igual que a la chica anterior. Puede ser, como dice Ángel, algo de lesión, o quizá algo, como yo te digo, que quizá... Es que Vitaly es... No. La tipa tiene su gracia. No, no, la tipa tiene su gracia. Ella es súper inteligente. Pero hay algo de ella que a mí no me gusta. Tiene un talento. Antes de ella ir a Alofoque, ella dejó en un video que ella ni matá, cogió un peso. Juró por su madre. Ella lo juró todo por su madre. Ella lo dijo que no iba a ni matar para ahí. No, porque tú sabes que eso se ha vuelto el recurso de todo el que quiera llegar a Alofoque. Eso es lo que hace. Ah, bueno, también. Hablar en contra de Alofoque y del edificio rojo. Eso se ha convertido ya en una dinámica que todo el mundo utiliza y un gran porcentaje de los que están en el edificio han empezado hablando así. Mira, mira lo que yo considero. Yo creo que decir el mejor... No me gusta emplear esa palabra. El mejor en nada. Porque lo mejor está suscrito al gusto. Y el gusto es subjetivo. Claro. ¿Me entiendes? A ti te puede gustar la berenjena lo más que te guste. Y tú puedes explicármela como tú me la expliques. A mí no me gusta la berenjena. ¿Es mala la berenjena? No. Pero sí. Por lo del gusto. Es subjetivo. Bueno, para mí es mala. Para mí es mala. Para mí es mala. ¿Por qué? Porque no me gusta. Hay un montón de personas que les fascina la berenjena. Me encanta. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el análisis? La más preparada de todas las panelistas que han pasado para Alofoque, para mí, es Jessica Pereira. Jessica, ya sabía que le iba a decir eso. Es Jessica Pereira. ¿Por qué? Porque es la que tiene mejor formación comunicacional es Jessica Pereira. De las tres. O sea, sus habilidades de comunicadora son superiores a la de Vitaly y a la de Sabrina. Ahora, dime. Pero, ¿qué pasa? Es excelente. Debemos catalogar qué es lo que te gusta. Porque sí, ella tiene un don de la palabra. Jessica es excelente. Se sabe comunicar. Tiene una adicción. Ella, por ese lado, no se le puede entrar a ella. Por eso te digo. La evaluación que yo hago, no quiero decir cuál es la mejor. Porque puede que a mí me guste más Jessica que a ti. Puede que a ti te guste Vitaly más que a mí. Ahora, las cualidades que yo he visto en ella, la mejor comunicadora de las tres panelistas que han estado en Alofoque, para mí, Jessica Pereira. ¿Y quién te ha dado los mejores números ahora mismo? La más popular. No, ella a las tres dieron números. Sí, las tres. Vitaly está dando los números ahora mismo. Ella a las tres dieron números en su momento que ellas tuvieron. Pero Jessica Pereira, la más preparada. Vitaly Sánchez, la más popular. Y como tú mencionaste ahorita, el balance de Sabrina era muy espectacular. ¿Por qué? Y ahí lo del balance. Muy buena puntualización esa. Ella viene de los Gómez. Sí. Que es un programa donde no hay pelos en la lengua. Esa gente habla de cosas que las canciones de Bad Bunny parecen canciones de alabanza delante de lo que ellos dicen en los Gómez. No, que yo soy seguidor del podcast. Yo soy seguidor de ese podcast. Pero yo te digo una cosa. Sabrina tiene muchos años en el medio. El problema era que cuando ella inicia, las redes no estaban en el auge que tenemos ahora. Pero sí, Sabrina tiene tiempo en los medios. Y como te digo, ella le daba a los foques un público donde a los foques no tenía esa entrada. El denominado popi. El denominado popi. El denominado popi. Oye, entrando a Sabrina al edificio rojo, le abrió una puerta y un universo al edificio rojo que le dio más notoriedad. Sí. O una connotación diferente. Claro, mayor. Que es lo que está haciendo Anro ahora. Que es lo mismo. O una demografía diferente porque él lo que tiene apenas son 20 años. Sí. Y yo me imagino que la demografía de a los foques radio show tiene que estar de los 18 a los 24. Al él tener 20, él puede acaparar los de 16 a 24. Sí. Que es muy importante. Aparte de que, aunque él no es popi. No. Porque hay una misconcepción de lo que es ser popi. Hay un programa. Voy a colgar la carta ahí de una entrevista que le hicimos a Luis Jiménez donde le he explicado lo que es un popi. Anro no es popi. Pero sí, él tiene algo. Date cuenta que en todas sus entrevistas, él no dice de dónde viene. Él no dice de dónde. Claro, se entendió que su papá y su mamá son personas graduadas. Pero él es clase media alta. A él lo forzaron. A él, Juan Carlos Arbelo, lo forzó a que dijera de dónde es. De dónde él es. Y terminó diciendo que nació en la Angelita. Los popis no nacen en la Angelita. No. No. Los popis no nacen en la Angelita. Pero ¿qué pasa? Él viene de una casa. Clase media alta. Clase media alta. Y con padres preocupados para que no vayan ahora los fanáticos de Anro a comerse, el Team Anro. O sea, comerse a uno. No estamos criticando sus comienzos, ni sus inicios, ni su procedencia. Nada de eso. Simplemente estamos estableciendo los parámetros para que la gente sepa a lo que nos estamos refiriendo. Anro no es popis. Sigue. Dale con Jessica. Que tú eres... ¿Cuál es el Team Jessica aquí? Yo. Tú, pobre. ¿Tú eres el Team Jessica? ¿Tú eres el Team Jessica? No, no. Yo soy Team Las Tres. Yo soy Team Las Tres. A las Tres. ¿Eh? Yo soy Team Jessica. ¿Eh? Tú eres Team Jessica. No, no. Team Jessica no. Porque yo especifique qué es lo que más me llama la atención de Jessica. Porque Jessica no tenía esa tasa de rechazo, igual que tú no la tenía Sabrina. Pero mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo empecé a dar mi opinión, yo te dije, mira, Jessica es buena, fulana es buena, pero este y este oportuno es... No, Jessica. No, es cierto. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa con Jessica? En Chime. Jessica tiene algo. Que Jessica, como dijo aquí, ella se maneja por la ola. Y porque ustedes no se dicen los nombres. Él te dijo, el amigo aquí, tú dices aquí. Hay una vainita ahí. No, 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 no. ¿Tú sabes qué? Hay un Teamita. Entre la confianza. A veces chocábamos, pero eso no. Pues sigue, porque ese diminutivo de que aquí, el negro aquí. Es lo que está ceroso. Eso es celo que tú tienes. Celo. No, 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 como te iba diciendo, Jessica tenía algo. Jessica se llevaba mucho de lo que a los Fokers decía. Date cuenta, ella en ninguna vez tuviste que Jessica se subía. Jessica siempre mantenía... Pero tal vez esa es su forma de ser. Sí. Porque es vital y es fucil. Pero yo te voy a decir una cosa. No hay algo tan bueno que no tenga algo de malo. Ni algo tan malo que no tenga algo de bueno. ¿Qué pasa? Está todo confusio. Ella solamente con eso que ella tenía. Porque ella no daba un punto específico de lo que ella pensaba. Ella se moldeaba a lo que los demás y el grupo entendían. Considera tú que ella trajo mucho de esa comunicadora a los Fokers. Por eso pasaba ese contrato que tú estás diciendo. Sí. Porque, ¿qué pasa? Ella trajo mucho del comunicador de la televisión. Exacto. Y el comunicador de la radio, la mega. De la radio lo llevó a los Fokers. ¿Qué pasa? Eso es algo chocante. Aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta... Sí, eso es cierto. Porque si tú te fijas... Volvo yo, coño. Me olvido el nombre. No, Jessica. ¿Cómo es la otra? Sabrina. Sabrina tenía como ese chill de los podcasts. Sí. ¿Me entiendes? Porque en realidad, en realidad, a los Fokers Radio Show no es un podcast. No. No es un podcast. Y Sabrina sí viene de un podcast como los Gomez. Eso sí es un podcast de verdad. Claro. Entonces, ella tenía como ese chill de podcast. Siga, compañera. Y, ¿qué te digo? Ella no daba... En ningún momento tú veías a Jessica que se subía. Nunca iba en contra de lo que se estaba diciendo. Y yo no voy con eso. Yo no voy con las personas que a dar sus pensamientos sean políticos. ¿A qué me refiero con políticos? Una gente que quiere estar bien con todo el mundo. Eso es todo. En este medio, en este medio, tú tienes que ser... Tu palabra, tú tienes que mantenerla y luchar por lo que tú estás diciendo. Y irte por ahí. A adoptar... Eso es lo que pasa con Vitaly. Todavía no ha logrado hacer la pase con esta niña, con la colombiana. Con Caro Brito. Con Caro Brito. Que fue... Que eso ha llamado mucho la atención porque Vitaly se mueve por... Pero yo mismo. Pero es el contrario. Es de Jessica. Exacto. Lo mismo que yo hice ahorita. Lo de la ola. Mira, un ejemplo. Vamos a decir lo que estaba diciendo Ángel ahorita. Ángel dice que ella está preparada. El señor Ángel, por favor. Lo que estaba diciendo el señor Ángel. Gracias, gracias. Lo que le estaba diciendo ahorita. Ella está muy preparada. Puede ser que está muy preparada. Pero como yo dije ahorita, si hay dos o tres que van a favor del tema, ella se va a ir en la ola. Ema, la palabra sería no tiene opinión propia. Ya. Ya. Sí. Por más preparada que sea, no tiene opinión propia. Sí, es la verdad. Bueno, yo te voy a decir algo. Lo que pasa con Vitaly, yo se lo entiendo. Que Vitaly es una persona bien histriónica. Una persona que de un momento explota. Tradúcele eso al público de uno. Que el público de nosotros es el público del lodo. Según un hombre estrella. Uno tiene que manejarse. Pero no, que ella en un momento explota, se sube, habla. Tú me entiendes, cuando ella, cuando su pensar no es escuchado, ella hace una explosión y eso le gusta al público. Sabrina. No, no. Vitaly. Vitaly. Eso le gusta al público y eso conecta con el público. Date un momento. Date cuenta que hay un momento que el mismo Santiago no la puede controlar. Nadie la puede controlar. Y ella se va en contra de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? De hecho, un paréntesis. De hecho, la única persona que le lleva la contraria a Santiago en el aire, o sea, con una posición, porque Nabil y él se tiran, pero que le lleva la contraria con una posición, es Vitaly. ¿Es Vitaly? No, es Vitaly que se la lleva. Sí. Pero el asunto es, ¿qué pasa? Debe existir, como te dije ahorita, un balance. Un medio que sea el mediador de lo que esté pasando. Vitaly, muy explosiva, muy... Vitaly es más... Es más dada a eso, de explotar, que las demás. Yo creo que hay... Vitaly piensa en ella. Ella piensa en ella. En ella, lo de ella. Es tan instantáneo que recientemente, en el evento que estuvo aquí en Nueva York. En el Madison. En el Madison. Un solo movimiento. Exactamente. Ella repitió más de dos veces, el team Vitaly, el team Vitaly. O sea, que ella pensó en ella cuando en realidad ese momento era para su respeto. Qué buena es, diablo. Le van a llenar el programa a uno de comentarios y amenazas. Era su jefe, ese evento. No jodas con ese maldito team, no jodas con ese tío. Era de su jefe. O sea, ella mencionó a lo veces... ¿Dónde está el team? Chacho, esa gente anda amaneciendo gente de muerte. Tú quieres perder la vida. Pero también hay que aceptar que muchas personas asistió al evento, que fueron por Vitaly. Entonces ella quizás llamó a su team, porque estaba ahí, imagínate eso. Sí, pero que en ese momento el evento era de su jefe. O sea, ella no debió llevar ese team Vitaly cuando el momento era de su jefe. Pero acuérdate... Sin Vitaly no se daba el evento. No, pero acuérdate una cosa. Sí, sí se daba. Acuérdate una cosa. Acuérdate, acuérdate. Entonces, que dijo un gran sabio que la fama no es para todo el mundo. ¡Ay! Entonces, ¿qué pasa? Ya no, esto la pisita está en todos lados. No, la pisita 100%. Vitaly está en su momento. ¿Y qué pasa? Ella está ahí arriba y ojalá se mantenga, pero ¿qué te digo? Llega un momento que utilizar los mismos recursos cansan. En este medio cansan. Y ella, ¿cómo te digo? Para mí, como yo dije ahorita, ella no tiene ese balance. No tiene, ¿cómo te digo? Lo que a uno le gusta, pero el público es el que sabe. Eso yo te iba a decir. Hay un adagio que dice aquí en Estados Unidos. If it ain't broken, don't fix it. Don't fix it. Si no está dañado, no lo arregle. Si ella le va dando resultados a lo que ella está haciendo, y aparte de que le está dando resultados, las personas que han tratado de aconsejarla, todos meten la pata, o la convierten en una víctima, o le elevan la figura, yo creo que va a haber Vitaly por mucho tiempo. Por mucho. Porque el doctor metió la pata dos veces. En el referido que él hizo solo en su canal, y luego en la Lofoques Radio Show, cuando dijo que había dos team. Él dijo que a Lofoques Radio no tenía team, que fue incoherente su alocución. Dijo, aquí en Lofoques Radio no hay team. Y luego dice, aquí hay dos grupos de personas, los que piensan para el edificio, que es un team. Ya lo so. Y Vitaly Sánchez. Entonces, ahí él como que exaltó más la figura de Vitaly Sánchez. Porque para colmo, ella se veía acorralada. Para colmo, se veía acorralada por un grupo de hombres. ¿Me entiende? La llevaron a un nivel que ella perdió la paciencia con Anro. Bueno, con Anro cualquiera puede perder la paciencia. Es un niño impertinente, ese niño. No, no, no. Es un muchachito impertinente. Completamente. Peligroso. No, no. Yo digo, yo no lo un poco pondean. Anro, lo que hay que darle tiempo. Porque mucho de lo que él dice, de su embotellado que él lleva en la cabeza, hay que darle un tiempo, porque él mismo se va a llevar a la horca. Yo he visto muchos highlights de él, y su forma de pensar es muy conservadora. ¿Y qué pasa? Este es un medio que el conservadurismo es atraso. Ese pensar de dinosaurio que él tiene, él fue capaz de decir que el sexo solamente se utilizaba para reproducir, que no era algo que llevaba el placer. El sexo es hasta una necesidad fisiológica. Claro. Entonces, tú te pones a pensar, y ese pensar patriarcal que él lleva, con el tiempo le va a traer problemas, porque nuestra sociedad no va muy de acuerdo con ese pensante al conservadurismo. No solamente eso, mira, y fue algo que Daniel Vargas dijo, él usó el término, la terminología peyorativamente estúpida, no refiriéndose necesariamente a él, pero sí diciendo que cualquier estúpido la gente lo aplaude. Yo diría que él es un tuerto en el país de los ciegos, porque hay que tomar en cuenta cuál es la audiencia de Aloe Focki. Cualquier persona con la edad que tiene Anro que se exprese como él se expresa, en algunas ocasiones se expresa bien, porque, repito, el que no sabe lo que él está diciendo, se lo aplaude, porque es que no lo entiende. Entonces el chamaquito tiene gracia. ¿Me entiendes? Al tener esa gracia, es un muchachito joven, yo he oído a él decir, ese niño es brillante. No, no, no. Coño, pero Dios mío. No, no, no. Lo agarró Juan Carlos Arbelo en dos segundos con siete personas más. Si hubiese sido un debate entre él y Juan Carlos. Se lo come. Se lo come no, bro, de lo botella como una media. Él tuvo el tupé de decirle a Juan Carlos Arbelo que no necesitaba consejo de Juan Carlos Arbelo. Oye, ¿a qué nivel llegó? No, no, no. Es que tenemos que entender una cosa también. La educación, la media de la educación dominicana en un segundo de primaria. Sí. Que eso es algo que nosotros queremos esconder, pero una realidad latente que tenemos ahí. Que hay personas que no tienen el léxico ni el conocimiento para debatirte un tema. ¿Y qué pasa con este muchachito que sabe utilizar las palabras, ha leído? Sí. La gente se asombra. ¿Por qué? Porque es la edad que tienen un muchacho joven. ¿Pero qué pasa? Tú te vas a un colegio. Sí, porque no es común. Una clase media. Y él queda entre lo normal. Él no es tampoco que es una cosa del otro mundo. Pero te digo que cuando yo oigo a un grupo de gente, o no, que oigo, que vi muchísima gente en los comentarios. Tú eres brillante. No. Con Y. Tú eres brillante. Bueno, cuando yo lo vi fue la primera vez yo no me sorprendí porque yo he estado en esas clases, como dices tú. Y hay muchísimo, mucha maquita igual que hay. Claro. Muchísimo. Muchísimo. Que se lo meten en un bolsillo. Y que cuando en él te dice la misma cosa, pero con sinónimo, uno y de otra vez y el otro. Sí, pero te digo, muchachos, el tuerto en el país de los ciegos es el presidente. Ya lo sabe. ¿Me entiendes? O sea, hay que tomar en cuenta la audiencia a la que él se está dirigiendo a través del programa de Aloe Foké Radio Show. Yo no te lo dije relajando. Yo te dije, aplatándale esa terminología a la gente que no están viendo porque hay una gran parte del público que consume 42 North que no entienden esa palabra que tal vez tú estás usando. Lo que pasa también uno tiene que dar un aporte. Claro, claro. Que la persona, por lo menos, lo busquen en Google porque ahí llega una cosa. También nosotros tenemos que lidiar mucho con muchos analfabetos digitales que hay. Hay gente que tiene... No te estoy diciendo que ese niño es brillante con Y. Oye, pero hay gente que tiene un celular inteligente y no sabe poner, usar el C y usar el corrector. Sí. Entonces dime. Sí, sí. No, no, no. Estamos totalmente de acuerdo. Pero volviéndolo a lo de Vitaly, la mejor comunicadora que ha tenido a los Foca, la mejor panelista que ha tenido a los Foca Radio Show. Te invita y los amamos a todos. Son bienvenidos a esta plataforma. Aquí no solamente queremos a Vitaly, aquí la veneramos. Pero a nuestra diosa, a nuestra diosa. Pero a toda hora le dediqué a Vitaly. Ajá. No, no. Hácelo que yo le dije. Yo no tengo... Espera, espera. Cámbiate la idea a mitad de camino. No, porque lo que pasa es que esta, esta, porque como mujeres tal vez le cojan pena, pero uno es hombre. El Team Vitaly anda amenazando gente, literal. Amenazaron a toda la team. También tiene miedo. También tiene miedo. Eso fue. Real fue. Tiene miedo. Real. Al final, al final terminó siendo Team Jessica, que cuando dimos la opinión por aquí cambió al final. No, yo no soy... A mí me encanta la forma de Jessica comunicar. A mí también. Y no necesariamente porque ella sea preparada, porque Caro Brito está súper preparada. El éxito de Caro Brito no tiene nada que envidiarle al éxito de cualquier otra de las presentadoras en República Dominicana. Ahora, la vocecita de Caro Brito a mí me da churria. No, no, no. Y yo te voy a decir una cosa. Lo de Caro Brito va a durar hasta el día que haga las paces. Y eso no va a suceder. Yo hice un programa aquí junto a Alex Taylor y nosotros hablamos de eso. La única razón por la cual ha habido tanta insistencia en el Edificio Rojo de que ella hagan las paces es por los números de Sin Filtro. están siendo afectados porque el team Vitaly no está consumiendo Sin Filtro. No quieren saber de Caro Brito ni nunca le van a perdonar que Caro Brito haya dicho que Vitaly estaba ligada sentimentalmente al dueño de La Máxima. No se lo van a perdonar porque después de eso ella tuvo problemas con su esposo o su pareja no sé si es un casado. Se separaron terminando ellos se juntaron nuevamente pero se separaron y fue a raíz de ese comentario porque es un comentario bastante feo. Es que Caro Brito no ha sabido aprovechar este boom que ella ha tenido con Vitaly. Ella no ha sabido lidiar porque lo ha llevado no a un término personal pero ella no ha sabido manejarse en esto. Esa es la palabra. Ella ha convertido a Vitaly en un mártir. Todos se han convertido a Vitaly en un mártir. ¿Qué pasa? Te dije, la corralaron. Eso trae más adeptos. Más adeptos porque entonces tú te conviertes en un older dog y la gente te coge pena. Hasta lo que yo no te seguía coño, ¿y por qué está cantando esta muchacha? Déjame ver. Entonces el problema, el asunto de Caro Brito ya para cerrar con esto y lo de Vitaly es el contexto de el por qué Vitaly no se ha sabido manejar con el tema Vitaly. Caro Brito viene de ser jefa de Vitaly Sánchez. Entonces ella quiso traer ese mismo esa misma aura de que ella es la jefa. Entonces tú me quieres decir que lo de Caro es ego. Oye, coño, pero ¿y esa pregunta? ¿Eh? Esa tipa tiene el ego más grande que una onza. Ah. Más grande que el tren azul. Tiene tanto ego que ella hasta una galleta le ofreció a Vitaly. Sí. ¿Ustedes escucharon eso? O sea, es tanto ego que tiene. Mira, otorgar a veces, el que calla otorga. Yo no necesariamente pienso que Caro Brito debió callar, pero cuando la oportunidad de oro que Caro Brito desperdició fue cuando el problema de la silla de Amelia. Sí. Ese era el momento de Caro Brito porque Vitaly no tiene que hacer nada para ganarse a Caro Brito porque Vitaly no le ha hecho nada a Caro Brito. No. Todo lo contrario. Ahora, Caro Brito debió aprovechar la oportunidad de la silla cedérsela. Y la ausencia de Amelia. Y la ausencia de Amelia. Por eso. Que ese era el punto. Porque qué pasa. Y tú te pones a analizar. Amelia era, antes de lo del gallero, era el centro de lo que la gente buscaba era Amelia. Amelia pide su credibilidad cuando pasa a lo del gallero. Lo del bofetón. Caro debió aprovechar que ya Amelia no estaba y meterse ahí. Que estuviera por debajo de Vitaly también. Vitaly es la que está vendiendo. Pero por eso te digo, a ella le entraron a raíz del problema y el despido de Amelia. Ahí fue que entró Caro Brito. Cuando ese despido ahí entró, en ese tiempecito. En esa vuelta fue que entró. En esa vuelta. Entonces, a lo que le dice a Vitaly que va para la silla de Amelia. No sé si fue en sentido figurado o si fue real de que iba a ocupar el lugar físico en la cabina donde estaba Amelia. Que se armó el pleito. No sé si recuerdan que Vitaly terminó yéndose por la silla. Sí. Entonces, yo pienso que esa debió ser la oportunidad de oro para Caro Brito. Decir, manita, tranquila, olvídate de esa manera. Mira, toma la silla. Humildemente, de verdad. Ya. Claro. Ya. Pero entonces vino a hacerle frente a una persona que estaba donde fuiste tú la que llegaste. A una persona donde tú eras jefe de ella y ahora ella es la niña linda del lugar donde tú trabajas. Y también tú vayas a pulsear ahí. No. Sabiendo que tú arrastras una tasa de rechazo altísima. Altísima. Vaya a pulsear ahí. Mira dónde está Caro Brito. Con la reina de los foques. Entonces te voy a decir ya para finalizar por qué Caro Brito nunca va a ser perdonada por Vitaly. Porque el apoyo que le ha dado el team Vitaly se viraría en contra de Vitaly si Vitaly ahora la perdona. Exacto. Cuando pasó lo de a los foques e Isaura Taveras, un montón de seguidores de a los foques dejaron de seguirlo porque querían sangre. Sí. Querían que sí. demanden a esa maldita gente que si yo qué. Porque el público se coge para el Playtop Bay y ustedes los lápices son así loquísimos. No, no, no. No somos loquísimos. El problema que a los foques entendió es que no se puede abrir tanto frente. A los foques quiere ser enemigo de todo el mundo. A los foques quiere tener a todo el mundo de enemigos. ¿Y qué pasa? Llega un momento que tú no sabes dónde va a venir el golpe. Acuérdate que cuando ellos estaban en la emisora ellos los tirotearon. Sí. Hubo ese problema. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es inteligente para una persona que está moviendo un imperio como a los foques. Empezarse abribando. ¿Por qué razón? Los enemigos que estaban ocultos esperando solamente van a tomar la oportunidad y atacar en ese momento. Sí. Entonces, no era inteligente y lo mejor que hizo fue dejar eso así. Señores, esto ha sido 42 Noves. Gracias. 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 Gracias.